Bueno, ahí en el instituto maneja distintos instrumentos, como por ejemplo tienen la antena de esta milimétrica de Aichubaya, ya de la década de 70, que le ha puesto en funcionamiento nuevo. El disco del plato tiene unos 13 metros, más o menos. Eso queda en el interior de San Pablo. Después, ahí mismo, en el instituto, por acá arriba, tienen este radiopolarímetro de 7 gigas. Eso es solar, por supuesto. Ya un poco más para esta época, más actual quiero decir, en Casleo, tienen diferentes instrumentos, como por ejemplo ese polarímetro milimétrico, en 45 y 90 gigas, y un poco más nuevo tienen el SST, que es submilimétrico, creo, y que lo administran básicamente ellos, nada más. Mi antiguo director, que es Guillermo Jiménez de Castro. Bueno, mi actual director también, Iconicel. Y actualmente, está viajando San Juan, el nuevo instrumento que los ingenieros del instituto mismo construyeron, que es el HATS. Sí, la acabo de ver. Hola, Andrea. Hola, hola a todos. Ahora sí se ve, ¿estás viendo la pantalla, Andrea, ahora? Sí, 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 se ve bien, se ve bien. Bueno, uy, puto. Ok. Bueno, no sé si, bueno, continúo, porque si no se va a hacer un poco largo. La cuestión es que tienen este otro instrumento, HATS, que ya está en 15 telas, eso ya es infrarrojo lejano, y lo han construido los ingenieros mismos del instituto, y actualmente está viajando a San Juan, para entrar en operación en breve. Bueno, en realidad, ya es un tiempo, pero comenzar con la puesta a punto. En general, estos proyectos están financiados preferentemente por la FAPESP, que es la Conicel del Estado de San Pablo. Esto, no sé, es medio bizarro, no sé si se va a hacer muy largo, pero yo le quería contar algunas experiencias que tuve en Brasil, que salen por fuera de la astronomía, porque no sabía que esto iba a ir online, y qué sé yo, para compartirlo con ustedes. O sea, Brasil me recibió muy bien, la verdad que estuvo muy lindo, y me fui dando cuenta que llegué a Brasil con muchos preconceptos de lo que es Brasil, y que supongo que debe pasar siempre, y que después me fui dando cuenta que no era tan así, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, la primera, qué sé yo, la frase esa, el portugués es fácil. ¿Qué es que sea fácil? Que la gente te entienda sobre vivir en Brasil, sí, es fácil. Ahora, aprender a hablar portugués bien, qué sé yo, me había dicho que le dijera que no te diga, decir eso bien en portugués no es tan fácil. Y de repente uno fácilmente puede encontrarse viviendo cinco años como extranjero, y hablando portugués mal después de todo, o medio chueco. Sobrevivis, pero al final nunca hablas bien. Eso es muy probable que a los hispanos sobre todo les pasa mucho. En Brasil es calor. Bueno, en San Pablo no es calor. El clima es fantástico. En el verano no hace tanto calor, en el invierno no hace mucho frío. Yo creo que es lo que más voy a decir ayer en San Pablo. El punto tres es una frase que le escuché a mi tío hace mucho, con él chiquito, que ha ido a Brasil de vacaciones, y me quedo, digamos, grabado. El brasileño es pobre pero feliz. Toma caipirina, juega el fútbol en la playa, y con eso le alcanza. Gran mentira. No es así. Definitivamente no. Después la voy a intentar unir de todos. Todos los brasileños saben zambar, y vienen zambando todo el tiempo. Decir eso es como decir que los argentinos todos bailamos tango, y vamos por la calle tirando ocho, y ya haciendo sacar. Es exactamente lo mismo. No. Y el carnaval dura todo el año. No, no es cierto, digamos. Con el punto cinco quiero decir que algunas cosas que se vienen en el carnaval son como momentos muy únicos, y la gente es mucho más rescatada. No, no es ese el estereotipo de Brasil. Y básicamente del punto uno al cinco quisiera decir que que eso, digamos, Brasil es un pueblo muy tranquilo, y por ahí tenemos el estereotipo de Carioca, o de lo que sucede en Camboriú, pero San Pablo es otra cosa. No, no tiene nada que ver con eso. Es muy diferente. El punto seis es medio bizarro. Los brasileños conocen el rock nacional. Bueno, la respuesta es no. Cuando uno va a algunos países latinoamericanos a otros, que no sé en Brasil, siempre escucha alguna banda argentina sonando por acá o por allá, o alguno te pregunta, che, qué buena banda, no sé, los piojos, los pericos. Bueno, en Brasil no pasa eso. Están rodeados de un campo de fuerza en portugués muy fuerte y nada hispano entra. Y la verdad es que no conocen nada. Hablar de eso de estereo o hablar de los redondos, evítenselo. No saben, no tienen idea, no escucharon nada. Ninguno. El punto siguiente es el que más me gusta y el ocho fue con los que andaba un poco más. Por ejemplo, uno tiene la idea que los brasileños son muy futboleros, adoran el fútbol, mueren y viven por el fútbol. Y no es así. Me sorprende saber que la mayoría de los brasileños no les interesa el fútbol y tienen conocimientos básicos, rudimentarios, o ninguno de fútbol. Sí. Lo que sucede es que claro, en un país de 220 millones de personas con que el 1% le gusta el fútbol ya hay mucha gente. Y eso es por ahí lo que uno ve en televisión. Pero después en la calle la verdad que no. Es más, creo que en promedio los argentinos, tal vez los uruguayos, los colombianos, somos mucho más futboleros en promedio que ellos. Lo que pasa es que es un país muy grande. El punto ocho, la mayor decepción de todas. Los brasileños son muy apáticos con la selección de fútbol, es todo lo que uno cree, por lo menos en su parte. Hay una apatía generalizada que no la logré entender. Por ejemplo, juega la selección las eliminatorias o la Copa América y uno no ve ningún bar pasando el partido. Nunca escuché que dos brasileños se juntaran a ver un partido en la selección. Eso no existe, nadie lo haría bajo ninguna circunstancia nunca. Ni lo pienso. Es más, hasta vi una actitud así de está bien, es políticamente correcto no saber nada de la selección. Es algo que no sé dónde empezó, aparentemente si de que nosotros tenemos en la selección es más de los años de la época de Pelé y tal vez durante los 90. Y después empezó un periodo de decadencia que ni ellos saben que existe, pero está. Evidentemente el 7 a 1 de Alemania fue un golpe, digamos, pero eso no lo explica todo. Escuché excusas del tipo no, bueno, que las eliminatorias no son importantes, que la Copa América a nosotros no nos importa, solamente nos importa el mundial. Yo no me convenzo. La verdad, una empatía total. Re aburrido. Una vez estuve en un bar viendo un partido de la selección de Brasil y yo era el único que se hablaba de estar viendo el partido ahí. Nada más. Y le tengo que pedir al mozo que le ponga el partido porque estaban viendo la novela del club. Claro, esa acción total. y esto ya del club nocho que quisiera decir que, bueno, los brasileños no son los mejores en fútbol y evidentemente no les hace falta alentar tanto, pero evidentemente ser el mejor les pesa, digamos, y ellos toman una actitud como más, como saben que el mundo los mira, digamos, con eso, como tienen una actitud más, como más, como más tímida. O sea, en definitiva no es lo que uno piensa. Y bueno, y para terminar y ahora si pasamos a gastronomía, ¿qué es lo que menos soportan de nosotros los argentinos? Bueno, obviamente se le vive ese periodo ya. Eso de, te hago trampa en la cara y me río, es algo que los enfurece y no lo entienden. No, 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 es algo que sinceramente no entienden cómo es que pasa. En fin, después si quieren en los pasillos podemos enargar un poco más sobre esto, que para mí fue interesante. Bueno, ya sí, yendo a la astronomía y la física solar, bueno, las herramientas que usamos en estos dos trabajos que les voy a contar lo más rápido que pueda para no cansarlos, tienen que ver obviamente con la magnetodinámica, que una forma de describir las ecuaciones son estas y básicamente en estos dos trabajos que son numéricos usamos el código Flash para evolucionar en el tiempo las ecuaciones y yo principalmente uso el visualizador de datos Bici, que está pensado para manejar grandes volúmenes de datos y bueno, es caprichoso, a veces es medio duro, a veces lo amo, lo odio, tengo una relación tóxica con él, pero bueno, ya le vamos y estoy aprendiendo a hacer bastantes cosas y la verdad que tiene mucha potencia, aunque la Mari por ejemplo o Abril estén usando más Python propiamente dicho, que permite hacer otras cosas también. Bueno, bueno, a ver, lo que le quiero contar algo es, le quiero contar el primer tema tiene que ver con unas estructuras coronales que se llaman SADS, acá lo que estamos viendo en estas dos imágenes son dos imágenes en el extremo ultravioleta, casi simultáneas en dos filtros diferentes y resulta ser que en estos filtros a veces, muy rara vez, cuando hay regiones activas vistas hacia el limbo como aquella, en solamente en algunos casos muy raros se observan unas estructuras oscuras de sender, pero solamente en este caso son estos deditos chiquitos que se ven ahí que se los observan desde sender como renacuaco y nadie es así en un movimiento tipo zigzag, hace mucho que estamos con esto nosotros y todavía nadie entiende bien qué son y quién lo genera. En la figura del medio tenemos una ampliación de la imagen anterior donde ahí se pueden ver algunos SADS, acá tenemos dos secuencias del mismo evento, acá arriba podemos ver cómo esta como este flujo oscuro así escarba entre los interstigios y desciende, acá abajo tienen un poco más, es otra secuencia con un poco más de estructura interna, y bueno, entonces, ya hay un consenso general desde hace mucho de que estas estructuras son material subdenso descendiendo, por ejemplo no es material frío y denso bajando y qué iba a decir y bueno, entonces nosotros hace tiempo estamos trabajando en ver por qué es que sucede esto, obviamente que algo muy importante que me olvidé de decir, bueno, acá tenemos dos eventos que son dos reacciones eruptivas donde primero previamente hubo una eyección de masa coronal, acá tenemos la superficie de chor, acá tenemos la arcada que es el conjunto de bucles, está así, solamente que lo estamos viendo acá de lo que se llama el oro de frente, acá lo estamos viendo de perfil y arriba de ellos se genera esta estructura que yo le voy a llamar FAN, que es esta estructura brillante post-eyección que se calienta, es denso y es brillante y eso da el brillo necesario para que estos renascuados sub-ensos puedan ser detectados como estructuras oscuras. Acá tenemos un video, estas son observaciones, ¿no? De ahí me pasó, que se puede ver en realmente cómo es que se ven y en donde el campo de vectores muestran el campo de vectores del plasma. Así de lindo se los ve. Bueno, entonces, como les decía, este es un tema abierto y que ahora está relacionado con otros temas. Entonces, la pregunta es ¿quiénes son? ¿cuál es su naturaleza? ¿cuál es el mecanismo que los genera? Otra pregunta es ¿por qué no siempre se los observa? Solamente a veces ¿será que son un fenómeno infrecuente o es que son frecuentes pero solamente a veces son detectados? También durante en estas regiones activas hay algo que se detecta que se llaman QPPs que tiene que ver con de las siglas de Quasi Periodic Falsations que se les suele ver en diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, este es simplemente un ejemplo acá sucedió la inyección de masa coronal esta es la parte impulsiva de la pulgulación y luego cuando decae se ve estas estas cuasi periodicidades en emisión también se las observa en radio entonces hay una discusión de si los SADS tienen que ver con las QPPs si son dos fenómenos correlacionados y eso es un poco de lo que estamos intentando de entrar con Mariana actualmente. El SNR que está siempre presente en esto es el que se ve a la derecha digamos, ¿no? en la superficie tenemos la superficie del sol abajo tenemos la arcada y tenemos el pan arriba que está denso y brillante y que en esta visual de la de frente es cuando usualmente se roba un SADS mientras que de perfil igual son no. Bueno este fenómeno de los SADS está muy relacionado con otro fenómeno que se llama downflow y en general la gente opina que SADS y downflows son la misma cosa nosotros estamos sosteniendo que no. Bueno hay diferentes modelos propuestos que lo voy a evitar por una cuestión de tiempo obviamente no somos los únicos que estamos en esto lo que sí le puedo decir es que McKenzie que es el padre de los SADS fue el último referir de nuestro paper y lo aceptó así que evidentemente algo más o menos resonante estaremos diciendo y bueno nuestro grupo ha trabajado en este tema hace bastante el primer trabajo fue Posta en 2009 después vino Schultz Celsen en 2012 Celsen en 2015 Solbrigen en 2016 y básicamente lo que nosotros decimos es basado en observaciones de McKenzie y de Fred es que dice que el FAN es una región turbulenta y dinámica donde hay vórtices lo que nosotros le decimos es que en ese movimiento se producen procesos de reconexiones de tipo explosivo que son rápidos y localizados que son libres de una energía como muy rápida generando ondas de choque y expansión que son las que generan esta cavidad sub-densa que en definitiva es el SAT y en este modelo también nosotros sostenemos que la cavidad es sub-densa pero caliente por eso es que se resiste la presión externa o sea no es aplastado inmediatamente bueno este es el trabajo del 2015 de mañana que fue la primera autora acá utilicemos inestabilidades de tipo Shears y Kevin Hempel para excitar un FAN turbulento y y así poder generar SAT aún así eso no fue suficiente y necesitamos activar uno de estos pulsos instantáneos para realmente generar una cavidad sub-densa y caliente conforme el SAT en el trabajo del 2016 es un caso particular del anterior en el cual nosotros intentamos modelar un SAT pero teniendo en cuenta la conducción del insuropark el calor y porque el modelo del horno funciona si uno tiene en cuenta SATs pequeños entonces en este trabajo siguiendo una idea similar lo que hicimos fue generar mediante una fuerza tipo de batido un FAN turbulento propiamente dicho tipo colmogrom y una vez con eso utilizamos nuestros pulsos y ahí pudimos generar SATs super pero que sobreviven siempre y cuando estén protegidos por el campo magnético que nos ha agitado técnicamente del SATs si no está protegido por el campo magnético la estructura sub-densa se difunde rápidamente y no lo no es usado esa fue la gran conclusión de este trabajo lo paso rápido y ya en Brasil lo que quisimos hacer es algo que obviamente así como lo pensamos no salió porque era muy ideal y acá simplemente les voy a mostrar así como de una situación que obviamente no sucedió pero fue más o menos como lo pensamos lo que nosotros queríamos era porque todo lo que les dije antes sobre SATs ha sido observado en rayos X o extremo ultravioleta y no se sabe nada ya en ondas en longitudes de ondas más largas tipo radio entonces como el guille en Brasil el trabajo en radio la idea era intentar introducir estas otras longitudes de ondas en este problema a ver si nos podía aportar un dato nuevo en cómo restringir este problema o sacar un dato nuevo para las simulaciones o sea un nuevo construir entonces idealmente lo que queríamos era básicamente tener un evento con SATs detectados en ultravioleta extremo y ha habido algunos casos como por ejemplo este no es el mismo evento pero supongamos que tuviéramos ciertamente esta imagen lo que quiere decir es que acá tenemos la arcada ha habido esa es una región activa obviamente y acá lo que lo que hacemos es que un instrumento hubiera en radio fuentes de emisión en la región donde estaría el fan entonces uno si tuviera observaciones del mismo evento así con diferentes instrumentos tal vez uno podría decir bueno acá hay fuente en emisión en radio tal vez en térmico y de alguna forma intentar buscar una señal en radio sobre el mecanismo que genera SATs y también intentamos buscar en simultáneo con los instrumentos que maneja el DJ allá por ejemplo este es un ejemplo también de una región activa en las tres frecuencias principales que ellos manejan se ven estos pulsos que se generaron durante la configuración que luego decaen al valor normal y tal vez si hubiésemos encontrado un caso simultáneo con esto y hubiéramos podido detectar los instrumentos de allá de Brasil a lo mejor nosotros podríamos decir que este mecanismo libera una cantidad tanta de energía y eso traducirlo a un número tanto de electrones y guiones acelerados y a partir de eso buscar algún dato para condicionar la simulación bueno nada de eso pasó porque esto es muy ideal no encontramos un evento que satisfaga casi todas las condiciones estas o algo así parecido y además tenemos un problema extra y si lo hubiéramos podido hacer nosotros usamos simulaciones o sea estamos en la NHL monofluido en donde asumimos que tenemos un plasma completamente ionizado pero donde la masa del electrón es desprendecible respecto de los iones eso básicamente dice que estamos estudiando procesos lentos en donde los electrones se mueven infinitamente rápido y solamente los iones son los que se están desplazando obviamente que es una aproximación que para fenómenos lentos funciona bien pero que nosotros si nos pudiéramos discriminar de partículas aceleradas tantos iones tantos electrones no tenemos como cuadrado en una simulación monofluido necesitaremos tener un código de 2 fluidos que todavía no hemos dado ese paso y probablemente sea un paso a futuro para dar así que bueno esto no funcionó entonces un poco lo que nos propusimos fue ir por otro lado dijimos bueno no lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar los modelos de stats que hay en la literatura de simulaciones que básicamente es el trabajo CESEL de 2015 sobre origen 2016 y otro más como 2014 vamos a sacar los valores macro o sea temperatura y densidad para el SAT y para el FAM que reportan esos trabajos y vamos a estimar la emisión en radio y microondas según esos valores asumiendo emisión brev stranu térmica y vamos a ver si da algo que sea observable con instrumentos actuales y eso fue lo que hicimos entonces este es el escenario acá tenemos la arcada que es el conjuntito de de LUT acá tenemos el FAM que ya se fue a nuevo porque la tradición ya subió ya está denso brillante y ahí adelante tenemos el SAT pero pensamos como una gota o una burbuca sub-densa entonces vamos a suponer que yo soy un observador que lo está viendo de frente acá frisón entonces lo que yo veo desde ese perfil aunque si fuera en su mundo a ver tengo plasma de delante el SAT y plasma de atrás entonces resolvimos la ecuación de transferencia radiativa en estas tres capas que tiene esta forma el flujo y la integramos en un ángulo sólido del tamaño del SAT ¿no? y bueno y eso lo hicimos considerando una dirección en donde estoy viendo el SAT y en donde estoy viendo solamente el FAN ¿no? que yo acá recuerdo bueno entonces allá calculamos las opacidades para para estos cinco modelos de SAT distintos de estos tres papers y entonces acá tenemos obtuvimos los flujos los que son las líneas ajusteadas tienen que ver con la dirección en que incluyo solamente el FAN y la continua es el SAT ¿no? que al ser menos denso por eso admite menos y a la derecha tenemos los contrastes que en definitiva es lo que uno observa este es un fenómeno de contrastes y bueno lo que podemos ver es que los modelos arrancan valores de flujo que son ahí están en Jansky que están de los o sea serían detectables ¿no? con la sensibilidad de los instrumentos y los contrastes y los contrastes ah bueno y esto lo hicimos en frecuencia entre 1 giga y 1000 gigas y la otra cosa que me olvide decir es que en gran parte de este espectro estamos en una condición de ópticamente delgado más o menos para 5 gigas en adelante con seguridad entonces se puede ver que los contrastes al menos para dos de estos modelos de SAS que eran SAS más bien grandes son mucho más de 3 y 4 o sea que son contrastes observables y ya para estos tres o dos modelos vemos que los contrastes son bajos y también para frecuencias bajas vemos que los contrastes tienden a 1 que eso es cuando uno se va a un régimen más ópticamente grueso que es lógico digamos o sea cuando es ópticamente grueso en realidad uno ve simplemente la primera capa y no importa si hay algo subverso detrás y ya no lo estoy viendo entonces en definitiva la conclusión de este trabajo que lo publicamos este año en una revista más o menos nueva que se llama Frontiers es que bueno que los flujos son de magnitudes observables y que algunos SAS algunos modelos reportan contrastes que deberían ser observables también otra cosa de este trabajo fue básicamente jugar en tomar una simulación 2D de un SAS ese fue el trabajo de 2016 calculamos la emisión en 3 y en 100 gigas pero luego hicimos una convolución para ver cómo se vería con algunos filtros de instrumentos que existen en el caso B lo convolucionamos con la banda S de BLA y en el caso D con la banda 3 de ALMA este es un SAS que es muy pequeño y lo que podemos ver es que al menos estos dos instrumentos en esas bandas tienen la resolución espacial suficiente para poder resolver un SAS de clima entonces la conclusión de este trabajo además es que bueno hay hay bandas de instrumentos que existen que permitirían detectar esto aunque nunca ha sido detectado el radio y que otra cosa muy importante es que los SAS en microondas consistentemente siguen siendo más oscuros que el FAD así que bueno eso ahora solamente falta observar y bueno y esto fue lo que tiene que ver con SAS bueno ahora voy a hacer un descanso preguntas los más antes y bueno el segundo trabajo voy a ir un poquito más rápido ahora perdón yo tengo una decime se espera ver ahí polarización por ejemplo perdón no te escuché perdón si se puede ver polarización ahí no sé no sé ese ok porque tenés dicen ahí Frank Trallum estaba modelando pero no sé si en la parte del arcado o cosas por ahí digamos tienen por ejemplo sincrotron alguna cosa por el estilo no eso es o sea tuvimos en cuenta la emisión de giro de giro de giro de giro a resonancia y es despreciable ajá si eso fue algo que lo preguntó el referir de hecho ok gracias bien bueno otro trabajo que tiene que ver con simulación de oscilaciones de filamentos los filamentos son estas nubes como ahí increíble son estas nubes densas y frías que están flotando en el corona muchas veces por tiempos largos y a veces se las observa oscilar así de forma repentina obviamente que se puede ver que la estructura es bien compleja y básicamente las oscilaciones creo que lo tengo acá a continuación claro entonces por ejemplo lo que sucede es que están estos filamentos muchas veces en estos equilibrios largos y de repente suceden eventos cercanos pero externos donde se generan ondas de choque muy grandes por ejemplo acá tenemos estos tres filamentos que están se los conoce como quiescentes que están quietos y acá hay una reacción activa donde se produce un flare y se emana una onda de choque que atraviesa o sea barre el medio coronal y obviamente los impacta y los hace oscilar acá el filamento el F2 F3 y F4 estos autores se estudiaron con velocidad con la técnica de Doppler como estaban más o menos quietos como estaban 100% quietos y cuando la onda les llega comienzan a oscilar y las oscilaciones obviamente se renúan y ellos pueden medir amplitudes periodos y tiempo de atenuación de ese fenómeno nosotros nos propusimos estudiar esto en realidad la idea original de esto no era estudiar las oscilaciones en sí sino era poder porque cuando no tengo la imagen acá pero la verdad es que uno también ve que las propiedades radiativas del filamento también cambian y también oscilan lo que emite el H alfa de la forma media parecida a como se ve acá con esta velocidad y con eso iniciamos fue lo primero que quisimos estudiar luego nos dimos cuenta que antes de eso teníamos que entender cómo oscilaba el proceso de oscilación en sí y que tampoco era tan fácil hacerlo así que nos propusimos básicamente un escenario de este tipo poner un filamento en equilibrio y perturbarlo con una onda de choque externo bueno el escenario que muestra el esquema tenemos el filamento en equilibrio ese es el CDN3D en donde bueno acá abajo está la cromófera la corona y asumimos que el filamento es suficientemente largo para tomar una simplificación y hacer simulaciones simplemente 2D o sea nosotros vivimos en plano S y en ese mismo plano es de donde viene la onda de choque que lo va a impactar y lo va a ser visita obviamente solamente podemos estudiar residuaciones transversales y no longitudinales por estar en un escenario 2D bueno para generar o sea tomamos el modelo de uy dice como me han terminado el filamento el para eso tomamos un modelo de Forbes 1990 que para generar que es un modelo de filamento en donde uno asume que tiene un cable con un cable imagen más un dipolo y luego poniendo las variables termodinámicas en equilibrio básicamente lo que obtenemos es una atmósfera estratificada acá tenemos una atmósfera de corona acá está el filamento que es más denso que la corona pero más frío también y con más o menos una topología magnética de este tipo estas son algunas líneas de campo en general nosotros habíamos usado esta configuración en equilibrio para estudiar inyecciones de masa coronal y más o menos esta forma son líneas de campo que tienen una configuración inestable en realidad sería de inyección mientras que la derecha es la forma que toman una configuración de equilibrio que es lo que queremos porque nosotros queremos que el filamento esté en equilibrio al momento de percurvarla porque si no no puedo distinguir entre las oscilaciones que originalmente están fuera de equilibrio y la perturbación misma ese simple hecho dicho así tan fácilmente no fue nada fácil ponerlo en equilibrio fue lo más duro de trabajo me faltó algo acá no me diga es que sigue bien no no quería mostrar algo mucho más interesante ups un salario no sé yo me arrojé a ver si se desconectó todo ah bien bueno bueno yo me arrojé yo me arrojé me arrojé me arrojé no me diga que no lo tengo que desgracia sí me arrojé me arrojé cada vez bueno se ve bueno ok, vamos no sé, se me saltó la diapositiva de un caso de condiciones fuera del equilibrio pero estable la cuestión es que en algún momento después de mucho insistir lo pusimos en equilibrio o sea, es que se quede quieto se está espalmando un poquito porque bueno, digamos cuando uno pone la condición inicial del filamento no está en completo equilibrio con la corona entonces tiene un periodo en el que se termaliza todo pero básicamente podemos ver en el desplazamiento vertical que no se mueve ese tiene un ruido inicial pero eso la verdad que es perfecto al lado de lo que veníamos obteniendo entonces luego que se termaliza con el entorno ahora sí, lo podemos perturbar con una onda de choque que es básicamente la secuencia que les muestro ahora entonces en este trabajo lo que hicimos fue correr varios casos variando la altura del filamento y la masa del filamento y básicamente partimos de la condición esa que les mostré recién tiene un periodo de relajación en el que se acomode con el entorno luego viene la onda de choque acá podemos ver como la onda de choque aprieta parte del fin del campo de medio bueno, acá lo impacta el filamento con cierto ángulo para abajo eso está incluso reportado en las observaciones y luego el filamento bueno, comienza a oscilar obviamente así a la izquierda y a la derecha arriba podemos ver la trayectoria que sigue en este caso empieza acá el centro básicamente hace un símbolo medio parecido al del infinito pero como está sujeto a difusión se va deformando que se parezca a un símbolo infinito que no me puedo acordar como se llama el nombre de la curva eso quiere decir que la oscilación está cerca de una resonancia o sea, está acoplado el movimiento el periodo de oscilación vertical con el horizontal pero bueno luego se va deformando con la difusión y porque además se mueve en un plasma perturbado ¿no? entonces en este trabajo que publicamos en el 2021 básicamente lo que concluimos es que mientras el filamento está más alto los periodos de oscilación son más grandes y los tiempos de atenuación también son más grandes y que muchas veces aunque no en todos los casos la oscilación está digamos la oscilación vertical y horizontal muestra el signo de estar acoplado y algo que bueno esa es la la película de este caso que no solamente es hermosa sino que miren estas ondas que emanan del flamendo y yo se los digo por algo que no nos viene bueno ahí la ahí se las veo un mejor ahí está fondo ahí está en frente de onda que parecen salir del filamento porque la pregunta que subyace acá fuerte que nos la hizo un referee y que era más inmortal es porque porque las oscilaciones se atenúan si nosotros estamos usando MH de ideal no hay términos difusivos que estén siendo tenidos en cuenta o sea no hay enfriamiento radiativo no hay conducción de calor no hay viscosidad bueno una posibilidad no le gustan mis películas bueno una posibilidad mientras yo lo abro de nuevo es que o sea lo primero que uno piensa es que la atenuación podría ser debido a la difusión numérica y hemos demostrado que no que no es difusión numérica igual ya no tengo más películas así que él va a ver sí no todo esto ahí está mira es buena ah 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 bueno como no lo puse en prensa no Gracias. Gracias, Chiquita. ¿Quién va a hablar con ustedes? ¿O lo muestro? Sí, mira. Sí, no lo pongo en modo presentación. Yo termino igual. Yo necesito la risa. Ya seguimos. Estamos siendo atacados con una tormenta solar, parece. Extraforma esto, pero sí. Eso me pasa por criticarlo. En realidad no es crítica a nosotros. ¿Dú? ¿Dú? ¿Puedo seguir? ¿Se cerró en esto? Sí, es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedo ponerlo? ¿O puedes mostrarlo? Ah, esto lo he hecho. Quedó. Ah, pero no se está bien de acá. No, porque ahora pongo un par. Me parece que la, me parece que la máquina. No, porque ahora pongo un par. No, porque ahora pongo un par. No, porque ahora pongo un par. ¿Lo perdimos? Sí, yo no escucho nada. No, porque ahora pongo un par. Gracias. 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 Bueno, para cerrar. Bueno, estamos intentando, abriendo la presentación. En pelo. ¿Alguno tiene preguntas de lo que llegó hasta acá? Punta. Exacto. Compartamos. Lo compartimos. Ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, que vean los que... Sí, sí, terminaron. Sí. ¿Esta era, no? Sí, esa. ¿Terminaron los que están conectados? Bueno, para terminar rápidamente, entonces, como les decía antes, habíamos corrido diferentes casos de filamentos a distintas alturas y con distinta mansa, ahí lo que hicimos fue medir periodos, amplitudes y tiempos de atenuación para los diferentes casos y analizarlos como dependían con la altura, que básicamente la conclusión ahí es que a mayor altura, mayor periodo y mayor tiempo de atenuación. Y lo que queda pendiente de este trabajo fue lo que les decía antes, que la atenuación no depende de la difusión numérica de las simulaciones. Acá lo que podemos ver arriba, en el panel A y B son la misma corrida, pero para distintas resoluciones y se puede ver que si bien... Bueno, en X se las ve a todas iguales y en Y se puede ver que si bien el periodo de oscilación cambia, tiende a un valor... Tiende a un valor como es... Se me pone la palabra... Asintóticamente a un valor en donde la atenuación no es cero, entonces podemos concluir de que la atenuación no es debido a la difusión numérica. Y entonces, la pregunta que subyace ahí es, bueno, ¿cuál es el proceso que atenúa las oscilaciones? Básicamente, hay tres posibilidades que se los conoce como phase mixing, absorción resonante y wave leakage. Nosotros, acá abajo podemos ver en la imagen C, hicimos un corte para evaluar cómo son las ondas que emanan del filamento en función del tiempo. Ahí pudimos determinar más o menos, o aproximadamente, cuál es la velocidad de los frentes de onda. Y en este trabajo concluimos que una posibilidad es que estas ondas, que son ondas MHD lentas, podrían ser el proceso por el cual el filamento va perdiendo energía y las oscilaciones atenuan. Igual, no fue un trabajo exhaustivo y, en realidad, ahora nos planteamos para el futuro hacer un trabajo propiamente dicho de dumping e intentar entender por qué es que sucede esto. Y un poco lo que hemos descubierto es que esta no es una respuesta obvia y que es un tema que está abierto a la discusión actualmente. Bueno, entonces, sí, ya para terminar, me gustaría decir que nuestro grupo, en el último tiempo, ha publicado distintos trabajos en distintas ramas de la física solar, bastante variadas, y eso es algo bueno. Bueno, aunque ha requerido, aunque ha requerido mucho trabajo, hemos tenido un trabajo de onda Moreton en el 2018. La Mariana y Valeria han publicado trabajos de análisis de imágenes de deflecciones de eyecciones coronales de masa. Abril ha hecho simulaciones de deflecciones de eyecciones. También, Hilario hizo un estudio de oscilaciones de luz, y mis últimos tres trabajos tuvieron que ver con el estudio de frecuencias de corte de ondas MHD en la atmósfera solar, oscilaciones de filamentos, que les hablé hoy, y la estimación de emisión en radio de SANS, que también les hablé hoy. Y bueno, como trabajo futuro, actualmente estoy trabajando en intentar mejorar el modelo de los SANS, actualmente en simulaciones 2D, en donde lo que queremos hacer es encender un fan, intentar indagar un poco en esta discusión, ¿qué tienen que ver los SANS con los downflows? Y si podemos decir algo con respecto a las QPPs, con Abril estamos empezando a trabajar en un escenario para estudiar las deflecciones, pero ya en 3D, lo cual eso es un gran desafío numérico. Lo que le conté recién, comenzar a hacer un trabajo propiamente dicho de atenuación de oscilaciones de filamentos. Y finalmente, con Mariana, somos parte de un grupo de trabajo Easy, que se junta en Suiza, que la idea de estas reuniones tiene que ver con estudiar y clasificar estos pulsos cuasiperiódicos o QPPs, que de alguna forma están relacionadas con SANS y creemos que es en la dirección que tiene que ir actualmente la discusión de los SANS. Y bueno, muchas gracias, perdón por la deuda.